muy bien que estamos en la sección del día martes en este día la lección nos presenta lo que son las obras de la carne recuerde que usted puede tratar de obrar o sea mejor dicho es trabajar esforzarse por ganar la salvación y este es el tema que nos ocupa en esta semana obrar la salvación significa esforzarse y hacer algo para lograr algo sin embargo todo esfuerzo hecho en la carne no tiene frutos y como no tiene frutos no tiene ninguna validez no tiene ningún crédito ante el señor dice aquí luego de introducir el conflicto que existe entre la carne y el espíritu pablo se explaya en el libro de gálatas capítulo 5 de manera particular entre el versículo 17 en adelante y él presenta una lista no solamente de vicios sino también una lista de virtudes es un catálogo que él presenta donde muestra lo bueno y lo malo lo malo que la carne obra la carne opera y lo bueno que son los frutos naturales del espíritu en otras palabras aquí lo que muestra es el comportamiento que nosotros debemos evitar o sea evitar tener estas obras pecaminosas de la carne ahora la diferencia está entre las obras de la carne y los frutos nosotros tenemos que examinar esta lista ver estos vicios y ver o encontrar mejor dicho estas virtudes aprenderlas y aplicarlas en nuestra vida no por nuestra fuerza recuerden son frutos son naturales un árbol no se no se fuerza para dar frutos un árbol si es un árbol frondoso no se fuerza para dar sombra no puede la uva dar mango ni el mango dar marañones o cualquier otra fruta por lo tanto es algo natural aunque pablo conocía bien la lista de vicios y virtudes dice aquí él realmente muestra la diferencia y las contrasta ambas en el día de hoy nos ocupa lo que son las obras de la carne y en las obras de la carne podamos podemos darnos cuenta que es lo que acontece en la vida del creyente y del no creyente porque en realidad estas obras están en nosotros de manera natural son nuestras obras carnales dice así porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si soy guiado por el espíritu no está bajo la ley o sea el espíritu de dios que es el espíritu santo lo hace vivir santamente versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne cuáles son estas obras de la carne es una lista de vicios manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos ira contienta disensiones herejías envidia homicidios borracheras orgías cosas semejantes a éstas acerca de las cuales os amonesto como ya hablo os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos aquí estamos viendo una lista de vicios tanto la bruja que hace brujería no va a entrar en los cielos como el fornicario como el adultero como el que hace pleitos como aquel que dice aquí que hace contienda pleitos envidias tiene celos estas personas no van a entrar en los cielos porque no van a entrar en los cielos porque estas son las obras de la carne aquí lo dice claramente el apóstol pablo son obras de la carne y como son obras de la carne no pueden tener los frutos del espíritu santo por lo tanto aquí lo dice aunque pablo conocía bien la lista de vicios y virtudes dice aquí hay diferencias importantes en el modo que se usan las dos listas o sea la lista de virtudes y la lista de vicios estas contrastan unos son los frutos del espíritu y otros son las obras de la carne en otras palabras la carne demanda lo que la carne quiere el espíritu produce frutos y hay una gran auto gratificación cuando el ser humano quiere satisfacer la obra de la carne pero todo esto es realmente pecaminoso una resalta hablando las dos una resalta la la manipulación humana la otra ayuda y el poder de la gracia divina reforzando el concepto de que la transformación interior es una fuente de una conducta responsable por lo tanto las obras de la carne están en contra de las obras perdón de los frutos del espíritu aquí mismo en galatas podemos encontrar muchas más evidencias pero mira lo que dice apocalipsis capítulo 21 acerca de estos que operan conforme a la carne dice así versículo 8 del capítulo 21 pero los cobardes esta es la lista de los que hacen impiamente de los que están llenos de vicios de los que se han alejado de dios y no se sujetan a la ley de dios porque tampoco pueden porque están en la carne pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego con fuego que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda en otras palabras estos no van a heredar el reino de los cielos carne y sangre corrupta no va a heredar el reino de los cielos por lo tanto tenemos que tener los frutos del espíritu que es lo que nos enseña la lección del día de mañana ahora podemos encontrar muchos otros temas nos damos cuenta en realidad que no todo el que le dice al señor 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 entrará al reino de los cielos porque porque algunas veces de la abundancia del corazón habla la boca no todo lo que entra a la boca del hombre contamina es más lo que sale porque del corazón salen los pleitos las disensiones y todo lo malo que es en contra del espíritu por eso es importante entender lo que son los vicios de las obras de la carne y estar lejos de ellos ahora es notorio y claro aquí dice la vida en la carne nos promueve más que división confusión digregación y desunión en contraste la vida del espíritu produce un fruto de espíritu que es manifiesta en nueve en nueve cualidades que fomentan la unidad ahora una persona cuando está llevada por el espíritu crece se fortalece tiene lindos y maravillosos frutos pero usted me dirá hermano pero es que yo no tengo ningún fruto pareciera que el espíritu de dios no está en mí bueno no se preocupe hay veces los frutos son chiquitos nacen chiquitos y después van creciendo se van desarrollando o sea nadie tiene unos grandes tomates de la noche a la mañana tiene que cuidar cultivar apulcar la tierra abonarla cuidar esa planta hasta que de frutos por lo tanto es un crecimiento dice la biblia que para los justos la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto por lo tanto no se preocupe si usted tiene unos frutos chiquitos y otro hermano tiene unos frutos grandes dios conoce su corazón y él sabe que sus frutos están en desarrollo por lo tanto no se aflija no se preocupe confíe y descanse en el señor la lista de vicios de pablo sugiere lo contrario los puntos de vista corruptos acerca de dios llevan a ideas destorcionadas sobre la conducta sexual la religión y la ética porque porque algunos piensan de que ser sincero no necesita creer en dios no no pablo dice estos son los frutos y los que hacen tales cosas no entrarán al reino de los cielos estas son las obras de la carne veamos el contraste y descubramos que nos enseña la lección en el día miércoles con el tema que es el fruto del espíritu de que está hablando en esta lección estudiamos la lección recibamos más bendición